Muy buenos días a todos y a todas. En el día de ayer, junto al Secretario de Seguridad, las fuerzas federales movilizaron aproximadamente 3.000 hombres y en ese contexto se realizó un megaoperativo contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario, en la provincia de Santa Fe. Esto implica cumplir un objetivo que es mejor que decir, es hacer. Y en ese contexto, en el ámbito territorial, es lo que permitió definir una estrategia para resolver un problema que implica una gran demanda social desde el punto de vista institucional en Rosario. El mismo Gobernador Antonio Bonfatti, agradecido a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Secretario Sergio Berni por este operativo. Hoy quedan en Rosario 2.000 agentes de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval Argentina. En ese contexto también quiero transmitir que el objetivo central es bajar los índices de violencia y se ha hecho un proceso de capacitación gradual y creciente a la policía de la provincia con el objeto de trasladar la experiencia que existe en el Cuerpo de Prevención Barrial de la Policía Federal. Y aquí ha habido etapas previas. Primero, la detención de los grandes proveedores, ejemplo Delfín Zacarías, detenido el año pasado en el operativo Flipper. También la ocupación pacífica del territorio a través de investigaciones y allanamientos para concretar este operativo más grande de la historia en Rosario. Es decir, una estrategia que ha implicado etapas, etapas de investigación, etapas de allanamiento, etapas de desembarco de efectivos sin percepción previa, justamente para prevenir a la población de niños, menores, etcétera, y lograr a través de 89 allanamientos desde incautación de estupefacientes hasta armas, hasta también dinero, logrando realmente un dispositivo cuyos objetivos se han cumplido holgadamente. También allí la acción de carácter judicial ha contribuido a cumplir este objetivo. De manera que nosotros verdaderamente consideramos que desde la misma gobernación provincial del gobernador Antonio Bonfatti hasta las distintas expresiones sociales han observado con beneplácito el impacto de una medida de coordinación como lo estamos haciendo. Y esto implica trabajo en el territorio, esto implica inteligencia, esto implica muchas veces no salir en los medios de comunicación, pero sí actuar para garantizar la prevención en materia de seguridad y la protección ciudadana. En segundo lugar, quería transmitir también que la Presidenta de la Nación, ayer ha estado en la Universidad de La Plata, allí se ha podido constatar también el otorgamiento de 243 millones de pesos destinados a la construcción de 14 nuevas escuelas, refracción y ampliación de otras 23 y también 9 playones deportivos. Y esto implica e involucra a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Misiones y Tucumán. Eso es un dato muy importante porque muchas veces existen críticas deliberadas respecto a las cadenas que permanentemente se establecen en materia de divulgación, pero es la forma de dar a conocer mediante el principio republicano de gobierno, de publicidad de los actos de gobierno, lo que se hace. Allí la asignación de estos recursos también estuvo asociado a los episodios acaecidos en materia de inundaciones en La Plata, de Gran La Plata, el 2 de abril del año pasado. Aquí se ha formalizado un convenio entre la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Economía de la Nación por 1.973 millones de pesos, entre los cuales está el saneamiento de la cuenca, el arroyo del Gato, hasta canales derivadores, por ejemplo, de la avenida 31 y 143, arroyos Carnaval y Martí, entre otros, y también obras de desagües. Con lo cual es una asignación muy importante de recursos. Seguramente en el transcurso de lo que vamos a tener en esta conferencia de prensa, uno de los temas claves tiene que ver con los hechos de dominio público actualmente. De manera que prefiero sus preguntas y después voy a responder a las mismas. Buen día, Ministro. Sergio Izaza, Radio 10, San Carlos Gariloche. Usted dijo recién sobre los dichos que podíamos preguntar nosotros, ¿no? El paro se está llevando a cabo por la central que dirige Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo. Ayer Moyano dijo que cualquier incidente que pase durante el paro es la responsabilidad del Gobierno Nacional. Y otra pregunta, si me permite, es que en el interior del país, en las provincias, mucha gente está usando el gas de garrafa. Hay una garrafa social. ¿Va a haber aumento este año en la garrafa social o no? Bueno, respecto al tema de garrafa social, nosotros estamos trabajando respecto al sostenimiento del programa de atención. Eso es lo que se está garantizando en términos de cobertura y cualquier detalle lo podemos brindar próximamente. Pero en ese sentido nosotros estamos trabajando, primero, para garantizar el abastecimiento en tiempo y en forma. Segundo, para garantizar que quienes efectivamente son los beneficiarios reciban esta garrafa con un límite de no más de dos garrafas por beneficiario. En tercer lugar, para que la logística permita garantizar su provisión. Eso implica la asignación de un fuerte subsidio por parte del Estado, precisamente para el acceso de las personas que no tienen acceso a red de gas domiciliario. En Argentina ha habido una fuerte inversión en materia de transporte de gas de casi 2.300 kilómetros, una fuerte expansión desde el punto de vista de la inversión para incrementar el acceso a la red domiciliaria de gas, pero hay una obra pendiente, así como se han hecho gasoductos troncales desde la Juana Surdú y hasta el tema de Estrecho de Magallanes, está el gasoducto del norte que está en proceso de licitación y adjudicación a los efectos de garantizar con una inversión cercana entre 25 a 32.000 millones de pesos, según la cobertura de la red troncal y secundaria, provincias que no tenemos gas, ejemplo Chaco, Formosa, Norte de Santa Fe, parte de Corrientes y Misiones. De manera que ese es un tema clave. Y en segundo lugar, la responsabilidad vinculada a la organización de una estrategia nacional de esta naturaleza, exige observar que si los dirigentes sindicales han advertido la existencia de posibles o potenciales hechos de violencia, obviamente lo tienen que denunciar. La responsabilidad primaria de los actos tiene que ver con quienes son capaces de organizar un evento de esta naturaleza y si tienen información correspondiente lo tienen que denunciar. Pero yo creo que hay que hacer una profunda reflexión de esto. En primer lugar, nosotros consideramos que lo que se observa es la organización de un gran piquete nacional con un paro de transporte. Y en ese contexto hay un líder que es visible, que es Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo es claramente, a partir de esta acción opositora, es el líder del Frente Renovador a los cuales puede sumar otros dirigentes como Sergio Massa o como Felipe Solá o como Darío Giustos y obviamente es el líder indiscutible de la Confederación General de Trabajo opositora. Y hoy se ha convertido en un referente de la izquierda que estaba buscando un nuevo liderazgo y que hoy lo encarna claramente Luis Barrio Nuevo. En ese contexto, nosotros creemos que la estrategia que ha utilizado este arco opositor en la República Argentina es pretender sitiar a grandes centros urbanos. Y esto es una metodología a la vieja usanza del medioevo. En la Edad Media efectivamente los señores feudales establecían mecanismos que tenían que ver con impedimentos de acceso a la población a través de estos mecanismos de cobertura preventiva. Entonces, nosotros consideramos que no hay lugar ni para la barbarie, no hay lugar efectivamente para medidas que conspiran contra el libre ejercicio al derecho a la huelga por parte de los trabajadores. Nosotros tenemos clara conciencia de lo mucho que se hizo, de los logros obtenidos y obviamente de la agenda que siempre es necesario ejecutar en la República Argentina. Pero no se puede recurrir a medidas de carácter antidemocrática que impiden el acceso de los trabajadores a su derecho legítimo a trabajar. ¿Cuántos trabajadores de talleres o desmata no han podido concurrir a sus trabajos? ¿Cuántos trabajadores docentes no lo han podido hacer? ¿Cuántos trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica o de la construcción no lo han podido hacer? ¿Cuántos trabajadores bancarios no lo han podido hacer? O sea, hay un sinnúmero de trabajadores adheridos a otras centrales de trabajadores que efectivamente no han podido concurrir a sus lugares de trabajo, a partir de esta acción deliberada de piquetes que han impedido la libre circulación y que obstaculizan claramente el legítimo ejercicio del derecho a la huelga. Entonces creemos nosotros que es un motivo de reflexión y aparte el motivo de reflexión respecto a lo que se plantea. Primero, si uno toma en consideración, por ejemplo, el tema del mínimo no imponible, yo he transmitido un mensaje claro en mi presencia en la Cámara de Diputados de la Nación, pero también el Decreto 1.242 del año 2013 implicó que efectivamente de casi 2,5 millones de trabajadores que estaban alcanzados con el impuesto a las ganancias en febrero del 2013, y si uno lo compara con febrero del 2014 es menos de la mitad. Si uno también toma el tema del haber jubilatorio mínimo, la República Argentina ha tenido una ley de movilidad jubilatoria, esta ley de movilidad jubilatoria implica 11 veces que sea aplicado desde el punto de vista del incremento, y uno tiene que observar que la cobertura previsional pasó del 61% a casi el 95%, es el más alto de América Latina en cobertura previsional, es decir, en ejercicio de derechos previsionales por parte del pueblo argentino. Pero a su vez el haber jubilatorio mínimo pasó de 220 pesos a 2.757 pesos, un incremento de carácter sustancial. Por lo tanto, hay una ley que se debatió en el Congreso y que se aplica. Por lo tanto, una reivindicación desde el punto de vista del haber jubilatorio mínimo está perfectamente establecido en ley. El mínimo no imponible está perfectamente establecido por decreto. El tema de paritarias en la República Argentina son de libre negociación de las partes, no tiene techo. Por lo tanto, no sé qué se pretende reivindicar desde el punto de vista de paritarias libres. Trabajadores y empresarios lo pueden hacer. En el año 2002 existían 200 paritarias en el país, 200 convenios colectivos de trabajo en funcionamiento. Hemos llegado a 1.600. Este año la proyección son 1.650 convenios colectivos de trabajo, paritarias libres entre las partes, por lo tanto no es un tema de campaña. Cuando se plantea claramente el tema de narcotráfico, ayer es una prueba palmaria, elocuente, del rol de las fuerzas de seguridad. Y en este sentido, uno tiene que advertir que si queremos un sistema de seguridad pública con mucho énfasis, tenemos que garantizar que las fuerzas de seguridad puedan trabajar desde inteligencia hasta acción directa. Entonces justamente por un lado se pretende distraer el rol de la fuerza de seguridad para que se ocupen de otros temas y no efectivamente los que se deberían ocupar, que es la seguridad pública de la población. Sí. Buenos días, Ministro. Liliana Calderón de la Agencia Noticias Argentinas. Mi consulta está vinculada al área de seguridad precisamente. Son dos consultas. La primera, ¿por qué el gobierno no apoya abiertamente las medidas adoptadas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires? Por lo que informó todo el extenso informe que dio Scioli al respecto. Y la segunda consulta, ¿cómo ve el gobierno? Ayer se acaba de conformar la comisión bicameral después de casi más de 20 años, creo, de la vigencia de la Ley de Seguridad Interior, y si está integrada por legisladores de la oposición y del oficialismo, y si el gobierno va a atender, digamos, los informes y los reclamos y las propuestas que se hagan desde ese ámbito legislativo. Todo el arco opositor cuando le tocó gobernar, redujeron el número de efectivos de Gendarmería Nacional, de Policía Federal, de la Prefectura Naval, no teníamos policía de seguridad, redujeron el número de elementos para la fuerza, redujeron el número de patrulleros y naturalmente impidieron una política activa en materia de seguridad con los peores índices. O sea, nosotros lo que observamos claramente es que hechos delictivos existen, han existido y seguramente existirán. Lo que tenemos que hacer es establecer mecanismos de prevención y de inteligencia para actuar. Se actúa con una estrategia de carácter integral y sistémica. Desde estrategias de inclusión social, nadie puede dudar que desde la Asignación Universal por Hijo hasta el haber jubilatorio mínimo, hasta las prestaciones de servicios de seguridad social, hasta la inclusión social educativa, hasta el programa Fines, hasta el programa Progresar, hasta los 6 millones de puestos de trabajo, hasta todo lo que se hizo en materia de inclusión social y de generación de empleo, en realidad lo que ha permitido es mayor inclusión social, mejor distribución del ingreso y obviamente mejores perspectivas desde el punto de vista de la ocupación laboral. En ese contexto también nunca ha habido una inversión tan significativa en materia de seguridad pública. Hoy el presupuesto de seguridad pública a nivel nacional es equivalente a 36.500 millones de pesos. Hoy tenemos 108.000 agentes de seguridad pública. En definitiva, nunca ha habido, como antes, nunca, nunca. Comparativamente en los últimos 30 años de democracia, nunca ha habido tamaña cantidad de iniciativas de carácter legislativo, tamaña cantidad de recursos asignados para patrulleros, cámaras, chalecos, armas, etc. Pero nunca antes, como en esta etapa de los últimos 10 años, ha habido una política muy clara y relevante en el Estado de inclusión social y de equidad distributiva. Y obviamente eso acompañado de infraestructura deportiva, más el desenvolvimiento de expresiones artísticas, culturales y educativas. Este es el abordaje integral y sistémico, porque el problema es multifactorial y obviamente hay que abordarlo desde esta concepción de carácter integral. Y respecto a lo que pueden hacer las provincias cuya competencia puedan ser ejercidas por sus respectivos gobernadores, nosotros lo que hacemos es desde inteligencia hasta abordaje territorial. Por eso es muy bueno observar lo que se ha hecho y la experiencia básicamente de los cuerpos de prevención barrial que establece la Policía Federal, que es reconocido a nivel internacional. Por una razón, porque hay una estrategia de intervención en el territorio. Nosotros consideramos claramente que, primero, no podemos invadir jurisdicción propia. Segundo, tiene que ser a instancia de cada una de las provincias los mecanismos de cooperación y efectivamente con la provincia de Buenos Aires ocurre. En tercer lugar, nosotros no podemos subrogar la responsabilidad de quien ejerce la gobernación. Pero eso no significa que haya disidencias o incompatibilidad, etcétera, etcétera. Cada uno ejerce su rol con el objetivo de garantizar la seguridad pública en términos de expresión sistémica. Y por eso también quiero transmitir que el concepto central es la existencia de hechos delictivos. Hechos delictivos que generan un impacto respecto a los delitos contra la vida, contra la propiedad y el patrimonio, y contra la libertad. Por eso la Ley de Seguridad Pública, la Ley 24.059 y modificatorias, establece expresamente el rol del Estado para la protección de la vida, del patrimonio y la libertad de los argentinos, de todos los argentinos. Eso implica un rol abarcativo, de coordinación y de acción preventiva y correctiva. Nosotros consideramos que es muy importante el rol del Poder Legislativo, del mismo modo que consideramos que esto es un abordaje sistémico integral, en donde todos tenemos un rol que cumplir. El rol desde el punto de vista de los medios de comunicación social, que tienen que ayudarnos también a observar este mecanismo para resolver un problema que tiene que ver con una demanda popular. En segundo lugar, el rol que tienen los distintos poderes del Estado. De nada vale el esfuerzo unilateral del Poder Ejecutivo con múltiples acciones si tampoco no tienen la concurrencia de jueces que efectivamente apliquen las normas de manera de penalizar a quienes efectivamente delinquen o que naturalmente violan la tipificación de los delitos establecidos en el Código Penal. Del mismo modo también creo que la inflación de normas por sí mismas no genera resolución de los temas. Por eso creo que es una cuestión compleja que debe abordarse como nosotros pretendemos trabajar, es decir, en coordinación, con mucha humildad, con mucho esfuerzo, pero sobre todo reconociendo que la voluntad y el esfuerzo da resultados cuando se procede de la manera en que se procedió ayer en Rosario. La verdad, 89 allanamientos, incautación de dinero, armas y estupefacientes, con un mecanismo de movilización de 3.000 efectivos y establecer un mecanismo de intervención pacífica desde el punto de vista territorial, esa es una metodología verdaderamente propicia. Si todos cooperamos con ese esfuerzo, creo que vamos a lograr resultados. ¿Cómo le va? Buen día. De Radio Continental, Marcela Ojeda es mi nombre. Dijo usted hace instantes, en respuesta aquí al colega, que Luis Barrio Nuevo es el nuevo líder de la izquierda y que es funcional a la izquierda. En este contexto, y ya que no lo nombró, lo traigo ya a colación, a Hugo Barrio Nuevo, ¿cuál es la lectura que hace, cuál es el rol, la función entonces del líder camionero, el aporte de la logística para lo que ha sido este paro de transporte como usted lo catalogó y este piquete nacional como también dijo? Y por otro lado... Usted ya lo mimetizó con el nombre, no es Hugo Barrio Nuevo, sino Hugo Moyano. Perdón, están mimetizados, usted dice que están mimetizados. Usted, usted. Gracias por la corrección. Entonces, vuelvo. Dijo Luis Barrio Nuevo es líder, es funcional a la izquierda. ¿Qué rol juega Hugo Moyano en este contexto del paro que estamos viviendo? Y por otro lado... No, yo no dije que era funcional a la izquierda, yo dije que... Es el nuevo líder. Es el nuevo líder y creo que lo expresa muy bien. ¿De qué manera? No, no, porque ha liderado este proceso de articulación de un gran piquete nacional con paro de transporte y obviamente él representa ese liderazgo que la izquierda venía buscando seguramente. Ayer la izquierda le soltó la mano, dijo que nada tenía que ver los piquetes de manera sistemática... Bueno, los hechos desmienten su alineamiento, porque en definitiva dicen una cosa pero hacen otra. Bueno, no sé si ha tenido la posibilidad de ver unos carteles, unos afiches, en concordancia, en coincidencia con lo que usted dijo al comienzo de esta conferencia de prensa, con la imagen de Luis Barrio Nuevo y Carlos Menem, fundieron el país, ahora lo paran y debajo con la tipografía del Frente Renovador, más de lo mismo. Si lo vio, si no lo vio, se lo cuento y qué lectura hace, qué le parece. No, yo no hago lecturas de afiches ni de expresiones de distintos sectores de la comunidad argentina. O sea, cada uno puede expresar de la forma que quiera. Uno simplemente hace una lectura política y esta es una lectura política objetiva. Por un lado, muchos dirigentes han manifestado respecto a la posible ocurrencia de incidentes y en ese contexto nosotros decimos si tienen la información fehaciente de que se pueden producir incidentes, efectuaron o no la denuncia para tomar las prevenciones del caso. Porque si efectivamente tienen esa información, lo menos que tienen que hacer es hacerla pública o denunciarla para que las fuerzas de seguridad puedan actuar. Segundo, lo que transmito es, por un lado se pretende plantear como un principio el tema de la lucha contra el narcotráfico y el tema de seguridad, pero por el otro lado pretenden afectar las fuerzas de seguridad a operativos de prevención para garantizar la libre circulación del resto de los argentinos. Entonces estas contradicciones no pueden darse. Creo que hay que ser coherentes, hay que tener una clara visión respecto a cómo marcar agenda y cómo ejecutar estas medidas y estas acciones. Vuelvo a insistir en lo siguiente. El derecho a la huelga es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional y me parece absolutamente legítimo el ejercicio por parte de los trabajadores. Lo que no se puede hacer es impedir el libre ejercicio de ese derecho de huelga. Hay trabajadores que están de acuerdo con el paro y lo hacen. Hay trabajadores que no están de acuerdo y quieren concurrir a sus lugares de trabajo y porque no tienen medio de transporte no pueden concurrir. Entonces me parece que en una sociedad abierta, plural, democrática, en donde cada uno puede manifestar sus ideas, en donde cada uno puede ejercer las disidencias que considere necesarias frente a las acciones de gobierno, me parece que la construcción de una democracia madura y plural, exige el desenvolvimiento de las acciones de las personas en plena libertad. Y acá se restringe la libertad cuando hay una operación de esta naturaleza. Y a su vez a mí me parece que es un debate necesario en la sociedad argentina observar la cantidad de puntos que forman parte de esta gran operación desde el punto de vista de la articulación de un piquete que impide la libre circulación de muchos argentinos. Lo que quiero transmitir con esto es lo siguiente, se reclama nuevamente un haber jubilatorio mínimo y los números son elocuentes. Primero, ley de movilidad jubilatoria cuya actualización se ha producido 11 veces, se ha votado en el Congreso de la Nación y pasamos de 220 a 2.757 pesos de haber jubilatorio mínimo que representa el 52% del sistema previsional. Mínimo no imponible impuesto a las ganancias, el Decreto 1.420 ha funcionado en el año 2013 y esto ha implicado que menos de la mitad de los trabajadores que estaban en febrero del 2013, hoy no estén alcanzados por el mínimo no imponible. Tercero, tema de seguridad y narcotráfico, menos palabras más acción y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Por el otro lado, otras cuestiones que tienen que ver con reivindicaciones, ¿paritarias libres? Si las paritarias son plenamente libres. Entonces, se plantean una serie de cuestiones o reivindicaciones desde el punto de vista de una medida de esta naturaleza que no se condice con la realidad, y que en definitiva es necesario entender una sola cuestión. En los últimos 11 años ha habido 6 millones de puestos de trabajo creados, ha habido una reducción de 24,3% al 6,4% de la tasa de desempleo, que es la más baja desde el año 1991. La recuperación del poder adquisitivo del salario real, uno puede medirlo en el año 2001 contra el peor índice opositor, da 43% de recuperación del poder adquisitivo del salario real. O sea, más empleo y recuperación del poder adquisitivo del salario real, de los nuevos empleos y de los que ya teníamos. En consecuencia, si tomamos a partir del periodo más bajo del 2002, la recuperación promedio es del 73%. Entonces, ha habido más creación de puestos de trabajo, ha habido recuperación del salario real, ha habido más inclusión social previsional, ha habido incremento sustancial del haber jubilatorio mínimo, ha habido precisamente una multiplicidad de acciones que naturalmente han beneficiado al pueblo trabajador. ¿A ustedes qué creen? ¿Quiénes son los que trabajan? Los trabajadores. ¿Y por qué trabajan los trabajadores? Porque hay una política económica que ha dinamizado precisamente el crecimiento de la actividad económica, con más producción, más inversión, más empleo, más exportaciones. En consecuencia, si uno ha logrado estos indicadores a instancias de liderazgo de Néstor Kirchner, de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, me parece que por lo menos el pueblo argentino merece un debate serio. Obviamente siempre existen desafíos, que nosotros lo admitimos, para acelerar la base de industrialización del país, para incrementar exportaciones, para lograr el autoabastecimiento energético, pero nadie puede dudar de que la defensa legítima de los trabajadores no solamente se dio a través del salario mínimo vital inmóvil. Por ejemplo, se plantea la discusión del salario mínimo vital inmóvil. Si se sabe que el salario mínimo vital inmóvil se discute en el mes de agosto. Por lo tanto, todos los temas que forman parte de la agenda en realidad no tienen el más mínimo sentido. Y que uno siempre tiene que observar que el desenvolvimiento de la actividad económica es una película, no una foto. Siempre hay variaciones y proyecciones que van determinando un horizonte de previsibilidad. Por lo tanto, creo objetivamente que las circunstancias que han determinado la acción de este gran piquete nacional con paro de transporte, finalmente no es consecuente con los puntos que se han difundido o divulgado porque finalmente estos puntos han sido perfectamente contemplados por las políticas activas del Gobierno Nacional. ¿Tiene algún reporte de lo ocurrido en Panamericana? Sí, tengo un reporte de todos los temas. Observo, digamos, existe, por ejemplo, en materia de General Paz, libre circulación por la calzada principal y un tema de cobertura preventiva en las colectoras. En Panamericana estamos con un sistema preventivo y de información para los vehículos que pretenden trasladarse con la posibilidad de ir por colectora y obviamente cobertura de calzada principal en Panamericana. Allí se han registrado incidentes, pero felizmente son incidentes menores. Y también observamos que se han producido mecanismos de redireccionamiento de cortes. Por ejemplo, Callao Corrientes con tendencia a concentrarse en Córdoba, Córdoba y Junín, digamos, ahí en la Facultad de Medicina. Entonces vemos que hay un corrimiento de cortes allí y en definitiva se observa claramente la inexistencia de sistemas de transporte urbano, precisamente de colectivos, de trenes, también de subtes. Hemos observado denuncias de trabajadores que querían efectivamente ocupar el sistema de transporte y fueron impedidos por el sindicato correspondiente. Entonces creo que esta es la evaluación que nosotros podemos hacer. Un sistema en donde ha existido un mecanismo de cooperación para garantizar que no se produzcan incidentes de ninguna naturaleza. Consideramos que es una medida absolutamente errática, errada la que se ha promovido, pero naturalmente consideramos que el rol que hemos tratado de hacer en todo tiempo es garantizar el legítimo derecho a la huelga por parte de los trabajadores que sí efectivamente lo querían adherir. Por supuesto, nosotros hacemos un sistema riguroso de información, análisis, etcétera, y un nivel de cobertura. Tenemos un diputado nacional en el Corte Panamericano, ¿no puedo decir? Nada, no puedo decir. Él es diputado nacional y siempre se ha manifestado de la misma manera. Ahora la diferencia es que en vez de hacer el esfuerzo de construir su propio liderazgo, ya ha identificado un líder que seguramente seguirá. Muchas gracias. Gracias.